¿Qué te traes? ¿Me sirves un masito de agua, por favor? Faltaría. Gracias. ¿Cómo van las cosas por el pueblo? Tranquilas. La gente no tiene cuerpo para fiesta con la muerte de Candela y su hijo. Me lo puedo figurar. Era una mujer muy querida en Puente Viejo. ¿Y tu abuela? ¿Ha partido ya hacia América? Partirán en los próximos días. Prado y mi abuela tienen que trasladarse a Cádiz para embarcar. Si tienes la oportunidad de hablar con ella, envíale mis mejores deseos, por favor. Así lo haré. Matías. Te he mentido. ¿Cómo que me has mentido? No he pasado solo a saludarte. He venido expresamente para hablar contigo. ¿De qué? De lo que está aconteciendo en mi familia. Ya te dije ayer que están pasando cosas muy graves en los manantiales. Ya, y también me dijiste que no estabas preparada para hablar de eso. Sí, pero ahora lo estoy. Y quiero hacerlo. Es en relación a... a un secreto muy íntimo relacionado con mi padre y conmigo. Y creo que tú deberías saberlo. Beatriz, me honra que quieras confiármelo. Pero es que yo ya no tengo nada que ver con tu familia. Matías. Te afecta personalmente. ¿En qué sentido? Cuando sepas de qué se trata, espero que pienses de otro modo sobre nuestra ruptura.